En medio de una crisis sanitaria, una crisis económica empeorada como efecto secundario y una crisis social que afecta a las comunidades más vulnerables del país, la mayoría de congresistas peruanos han votado a favor de vacar al presidente Martín Vizcarra. Ahora también tenemos una crisis política que nos deja en manos de gente poco preparada y que significan un insulto para las personas que apostaron por ellos y que incluso murieron por su inacción, entre ellos, mi padre. Antes de ver lo que le toca vivir al país sudamericano y cómo la eterna tensión política le pasa factura al pueblo peruano, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Me resulta complicado hacer un video totalmente objetivo sobre lo que sucede en mi país, sobre todo si toco una fibra sensible en mi familia y esa es la memoria de mi padre, un médico renombrado en su ciudad que falleció hace poco más de dos meses debido al nuevo brote. Él sentía una necesidad de participar en política y poder así hacer un camino real para el país. Finalmente, apostó por ser miembro de un partido político. En su lecho de muerte, se quejaba de los políticos y de sus inacciones para frenar esta crisis sanitaria. Al fin y al cabo, la mayoría de estos se dedicaron a buscar pelea y confrontación entre ellos, en lugar de llegar a un trabajo conjunto. Hoy día, es precisamente ese partido político en el que mi padre gastó sus energías y su tiempo, el que termina poniendo a su nuevo presidente, sin estudios superiores y con antecedentes judiciales, algo totalmente contrario a lo que mi padre reclamaba antes de morir. Y esta es solo una historia más de los tantos descontentos que vive el pueblo peruano. Entremos en materia. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido de su cargo por el Congreso luego de que éste votara a favor un pedido para sacarlo del cargo por presuntos delitos de corrupción relacionados al caso Lava Jato. El Pleno Virtual aprobó, con 105 votos a favor, la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, según informó el Parlamento en su cuenta de la red social Twitter. Para ser destituido, se precisaba que se alcancen 87 votos a favor, es decir, dos tercios de un Congreso de 130 representantes, algo que se logró por un margen muy amplio. El conteo final registró 19 votos en contra y cuatro abstenciones. Con este resultado, Vizcarra tendrá que abandonar el cargo, asumiendo la presidencia el titular del legislativo, Manuel Merino. En cumplimiento del artículo 89A del reglamento del Congreso, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato al Bacado y al presidente del Consejo de Ministros, indicó Merino. El Congreso de Perú fijó para las 10 de la mañana de este 10 de noviembre la celebración de la ceremonia en la que asumirá la presidencia de la República, el titular del Parlamento. Por disposición del señor presidente del Consejo de la República, cumplo con citar a usted a la sesión solemne del Pleno con motivo de la asunción al cargo de presidente de la República, que se realizará el martes 10 de noviembre del 2020 a las 10 de la mañana en la plataforma de sesiones virtuales del Congreso, se indicó. Este es el segundo pedido de destitución que le iniciaba el Parlamento al jefe de Estado. El primero fue realizado en septiembre por presuntos delitos de corrupción y apelado a la causal constitucional de incapacidad moral permanente, misma que se ha repetido esta vez. El Congreso aprobó la semana pasada elevar al Pleno el pedido de destitución luego de que aspirantes a colaboradores eficaces revelaran a la Fiscalía que Vizcarra recibió 2,3 millones de soles. Esto sería aproximadamente unos 657 mil dólares de empresas constructoras vinculados al caso Lava Jato. La mañana del 9 de noviembre, el presidente Vizcarra acudió a la sede del Legislativo a ejercer su defensa, alegando que el pedido de destitución no podía proceder pues los testimonios son parte de una investigación en curso y no han sido validadas o corroboradas como ciertas por ningún juez. A pesar de esto, el Pleno del Parlamento declaró la permanente incapacidad moral del mandatario que se produce cinco meses antes de las elecciones generales en el país. Vizcarra defendió su inocencia antes y después de la votación en el Congreso, asegurando que no existe prueba de fragancia de un delito. Son hechos falsos, no corroborados, recién están empezando un proceso de investigación, son hipótesis, manifestó Vizcarra en su intervención en la Cámara para convencer a los legisladores. Tras confirmarse el éxito de la moción, Vizcarra aceptó la decisión, aseguró que deja su cargo con la frente en alto y anunció que no tomará ninguna medida legal para combatir la decisión del Congreso. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servir al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder, añadió a las puertas de la sede del Ejecutivo y acompañado de los ministros de su gabinete. Recordemos que el artículo 115 de la Constitución explica el diario peruano, establece que ante el impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones, el primer vicepresidente, en defecto de este, el segundo vicepresidente, por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones, dice la Carta Magna. Pese a la hostilidad mostrada por los legisladores hacia el presidente, la aprobación de la vacancia se considera en cierto modo sorpresiva, pues no contaba con los apoyos necesarios hasta hace unos días, o al menos, eso informaba la prensa local. La crisis política se produce en medio de la inestabilidad económica y social en el país, afectando gravemente por la crisis sanitaria, que fue de las más caóticas en la región. La votación se produce después de que, en septiembre, se filtraran unas declaraciones a la Fiscalía de varios aspirantes a colaborador eficaz, testigos que ofrecen información a cambio de beneficios legales. Estos supuestos delatores acusaban a Vizcarra de actos de corrupción en su época de gobernador en Moquegua, en el marco de un caso conocido como el Club de la Construcción. En concreto, le acusaban de haber recibido hasta 2,3 millones de soles, esto en sobornos, para conceder dos obras públicas, el hospital de Moquegua y una de irrigación. Las acusaciones no fueron ni corroboradas ni aceptadas por la Fiscalía, provienen de cuatro testigos cuyo nombre tampoco se ha hecho público. En los últimos días, además, se sumó una nueva filtración de conversaciones privadas entre el presidente y José Hernández, ex ministro de Agricultura en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y amigo personal de Vizcarra, en la que hablan de los proyectos y que fueron analizadas y corroboradas por el equipo de investigación del comercio. Vizcarra defendió su inocencia en el Congreso, pero también realizó duras críticas a los legisladores. En su intervención ante los congresistas este lunes, el presidente consideró que la vacancia no sería usada como espada de Damocles o como arma política cada vez que sale una denuncia en su contra e indicó que la gobernabilidad no puede estar bajo amenaza permanentemente. El mandatario criticó que la moción de censura se basara solamente en dos informes periodísticos que citan una investigación de carácter preliminar y consideró que el proceso atenta contra su derecho al debido proceso. Pero viendo el tema de fondo, se trata de la cuarta moción de vacancia que impulsa el Congreso peruano desde el 2016. Las dos primeras se presentaron contra Pedro Pablo Kuczynski, que acabó renunciando al cargo en medio de acusaciones de corrupción en marzo del 2018, y la tercera la afrontó Vizcarra, quien lo sucedió en el cargo. No se puede hablar de un trabajo para frenar las diferentes crisis que golpean al país sudamericano, si permanentemente se cambia la persona encargada de tomar las decisiones. Con esta salida, Vizcarra se convertirá en el segundo presidente del país en cumplir menos de un periodo de gobierno en el cargo. En un discurso a las puertas de la sede del gobierno peruano, Vizcarra manifestó su rechazo a la decisión del Congreso de destituirle, y negó la acusación de corrupción contra él, pero también aseguró que no emprendería ninguna acción legal para combatir la aprobación de la moción de vacancia con que los congresistas terminaron con su mandato. Hoy en día, dejó Palacio de gobierno. Hoy día, me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se puede entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder, añadió, acompañado de los ministros de su gabinete. Es este el nuevo y desolador panorama peruano, acompañado por una eterna rencilla y una enfermiza carnicería política, que no ha hecho más que dejar brechas y división en el país, y sobre todo, ha dejado en evidencia la escasa preparación del Estado para asumir una crisis en la que nunca se trabajó de manera conjunta. ¿Qué opinas tú? ¿Se terminará en algún momento esta tensa situación? ¿Cuándo la gente se cansará de decir que el Perú es más grande que sus problemas y empezará a tomar decisiones más conscientes al elegir a sus políticos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.